Revelan supuestamente cuál es la nueva novia de Anuel AA Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas Solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like Comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta Y estará participando en este sorteo universal Comencemos A pocos días de confirmar, el final de la relación de Anuel y Karol G Se estuvo hablando de que había una tercera persona La cual fue el detonante para que esta relación llegue a su fin Rápidamente, los internautas se pusieron al acecho En todas las publicaciones que hacía Anuel AA Y buscando en sus redes sociales Y dieron con el paradero de una chica Donde alegan que es la nueva pareja de Anuel AA Estas confirmaciones son por varias cosas que tienen similitud Y van de la mano con lo último que está haciendo Anuel AA La vemos que tiene una foto también con Anuel AA la cual fue tomada cuando Anuel estaba por Puerto Rico Realizando el video de su tema que se llamará Bichote La chica tiene de usuario en su Instagram A lo Sofía Y vemos que se sigue mutuamente Y todo esto que se ha armado no es por el simple hecho de que Anuel y ella se estén siguiendo Sino de que Anuel AA recientemente hizo una publicación en su cuenta de Instagram Donde se ve una televisión encima de un escritorio Y la chica también por igual hizo una historia Y vemos que de fondo tiene lo mismo que está en la habitación de Anuel AA También con esta fotografía que subió Anuel AA Donde se ve este mueble detrás Mientras que le realizan un tatuaje Pero también vemos que la chica también Tiene una fotografía con el mismo mueble Donde Anuel estaba sentado en esa habitación Al igual que esta fotografía Donde vemos el suelo De lo que aparenta ser un baño También vemos esta fotografía Donde Anuel muestra su tatuaje al público Y también se ve el mismo suelo Ya todo esto lo están relacionando Con las historias que Anuel AA ha estado subiendo En su cuenta de Instagram Tirándose en directa Donde decía que ya tenía otra chica Ya muchos internautas Están al tanto de esta controversia Ya que vemos que en el día de ayer Esta chica solamente tenía 22.000 suscriptores O 20.000 seguidores En su cuenta de Instagram Y al momento de esta grabación Posee ya más de 74.000 seguidores Y subiendo Déjame tu opinión Si crees que es la nueva pareja De Anuel AA Y que la relación con Karol G Llegó a su final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!